Será fortalecida la seguridad en las inmediaciones de agencias bancarias y cajeros automáticos, esto para prevenir asaltos y robos con ocasión del pago del bono 14. Según el Ministerio de Trabajo, más de 2 millones de guatemaltecos recibirán en los próximos días el tan esperado bono 14. En años anteriores para esta fecha, el índice de robos se duplica principalmente a cercanías de cajeros automáticos, así como de agencias bancarias. Ante la problemática, autoridades de gobernación afirman que desde inicios de este mes iniciaron con una serie de operativos para resguardar la seguridad de los guatemaltecos, intensificando los mismos en esta semana. Nosotros ahorita tenemos bastante patrullaje en los cajeros y bastantes patrullajes en los bancos, es algo que vamos a incrementar en estos días, por razón del bono 14, pero digamos que el patrullaje siempre se ha hecho, solo que ahora sí lo vamos a fortalecer mucho más. Según clavería, dichos operativos estarán concentrados en sitios estratégicos. No hay zonas específicas para ese tema, la realidad es que es en todas las zonas donde los cajeros automáticos quedan sobre las calles o quedan en lugares de fácil acceso a la delincuencia. No está mal recordar que en estas fechas el tener ciertas medidas de seguridad es fundamental. Analistas recomiendan que al momento de retirar efectivo se pueda hacer dentro de un centro comercial o en agencias centrales, y no en cajeros que den a la calle o bien que estén ubicados en lugares desolados. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.